Nirvana, análisis de la ocupación hotelera de San Sebastián de Mariquita Integrantes, Carolina Bando Marulanda y Uribe Viviana Ramírez Espina Introducción La ciudad de San Sebastián de Mariquita se ha posicionado como uno de los destinos turísticos más importantes en la parte del centro de Colombia debido a su gran diversidad de cultas y su connotación histórica Actualmente hace parte de la ruta Mutis, motivo por el cual se ha despertado un interés a nivel mundial La manera más directa de poder promocionar todas sus riquezas es a través de medios virtuales motivo por el cual se consideró la creación de una página web donde de una manera práctica y directa se pueda llegar a todas partes del mundo con una información precisa y completa de esta tierra donde se destaque la historia, sitios turísticos y ubicación hotelera de una manera que despierte el interés de quien interactúa en ella Para la realización de esta página web se contará con la colaboración de autoridades municipales quienes nos suministran la información necesaria También realizaremos un tour donde recopilaremos material didático como fotografías, video clips, emblemas representativos, íconos necesarios para la edición entrevistas con personas y sobresalientes, entre otros y lo más importante, se pondrá en práctica todos los conocimientos adquiridos en las diferentes áreas de la tecnología y sistemas Planteamiento del problema y justificación Siendo San Sebastián de Mariquita un sitio turístico por excelencia no existe una información precisa y exacta de la disponibilidad hotelera en las diferentes temporadas del año y los sitios turísticos, históricos, deportivos que pueden visitar En nuestro estudio se obtuvieron datos de la ocupación hotelera la cual no supera el 60% en las temporadas fijas o frías Solo en las brechas predestablecidas como puentes, cumpleaños y ferias de Mariquita el índice de habitación supera este porcentaje hasta el 100% Analizando esta situación, se considera necesario presentar este proyecto a la alcaldía municipal para que por intermedio de la Secretaría de Turismo y Desarrollo se convoque a todos los comerciantes de la región para la elaboración de paquetes turísticos como descuentos que se puedan promocionar a través de la página web a diferentes agencias de viaje a nivel nacional e internacional y así pueda conocer más nuestro municipio y traer mayor desarrollo a la comunidad Objetivos Objetivo general Diseñar una página web del municipio de San Sebastián de Mariquita mostrando los diferentes sitios atractivos históricos y hoteleros Objetivo específico Realizar un registro de la ocupación hotelera en las diferentes temporadas del año Dar a conocer los sitios turísticos y deportivos que ofrece el municipio Otorgar facilidad en el acceso a la información Aumentar el auge turístico Referente teórico Se tomó como base para el desarrollo de este proyecto La historia La historia de nuestro municipio y el desarrollo que ha tenido en los últimos años La Ruta Mutis Conmemoración al sabio, filósofo y matemático José Celestino Mutis Quien realizó una travesía en el amor a la botánica Recorriendo los sitios Bogotá, La Mesa, Villa de Guadua, Onda, San Sebastián de Mariquita Fala, Nambalema, Valle de San Juan y Bagué Y nuevamente retornando a su destino de inicio Censo Se estudió el gremio hotelero y nos pasamos en la base de datos de cada hotel Para identificar la cantidad turista que visita a nuestro municipio anualmente Sites turísticos San Sebastián de Mariquita fue una población importante durante la colonia Y conocida por ser sitio de descanso de los personajes criollos y los españoles de la época Actualmente conocida como la ciudad frutera de Colombia Y su auge turístico, digno de conocer y de cuidar su fauna y flora Transportan al visitante a un mundo sobrenatural Gremio hotelero Actualmente el municipio de San Sebastián de Mariquita Cuenta con una capacidad hotelera para albercar aproximadamente a 1.200 turistas Tiene una disponibilidad de 42 hoteles Entre los cuales se encuentran campestras, cabañas, habitacionales y familiares Hipótesis El desarrollo económico de San Sebastián de Mariquita Depende de gran medida de las estrategias de divulgación del sector turístico Metodología Investigación descriptiva Esta clase de investigación está encargada de identificar y mostrar Cuáles son las características que hacen diferenciar las partes y componentes de una interrelación De acuerdo con lo anterior, tomamos esta forma de estudio en la investigación sobre la ocupación hotelera del municipio de San Sebastián de Mariquita Con el fin de mejorar y describir de forma clara los principales problemas y soluciones observados durante el desarrollo de la investigación Usando como población de estudio toda la parte hotelera mediante encuestas y métodos de observación Los resultados Se tiene la compilación de la información referente a la cantidad de hoteles registrados legalmente en San Sebastián de Mariquita Y sitios turísticos, deportivos, históricos, religiosos, entre otros El SENA ha sido una de las instituciones más comprometidas en el desarrollo turístico de San Sebastián de Mariquita Con ello se ha tenido acercamiento y le han facilitado al grupo la información que ellos han recolectado a través de formación Después del trabajo realizado y observación Durante esta etapa del proyecto se logró determinar las principales debilidades y fortalezas del municipio de San Sebastián de Mariquita En cuanto a su auge turístico Estableciendo estrategias para la mejora progresiva y crecimiento económico No solo de este, sino de toda la parte del norte del Tolimo Conclusiones La falta de organización por parte de los entes prestadores de servicios turísticos en San Sebastián de Mariquita Es uno de los grandes inconvenientes para el desarrollo y crecimiento de la comunidad No solo del municipio en mención, sino de la región norte del departamento del Tolimo La región del norte del Tolimo no cuenta con una página web actualizada sobre la información turística, hotelera, histórica, religiosa y deportiva Bibliografía Centro de Historia, Biblioteca Municipal, Cámara de Comercio de Onda Muchas gracias